¿Qué sucede cuando un vehículo colisiona en los Estados Unidos versus lo que sucede en países latinoamericanos? Bueno pues es bastante sencillo, en este particular caso este tiene que pasar por un control para garantizar que el sistema de bolsas de aire, suspensión, dirección o incluso la estructura del vehículo no se vea comprometida y que sea apto para circular, caso contrario es desechado y reemplazado, mientras que en países latinos como el nuestro en donde los estándares de seguridad no son los más exigentes no tenemos estas costumbres y por ende aparte de la pobre seguridad que nos ofrecen algunos modelos de vehículos tenemos la costumbre de repararlos o refaccionarlos utilizando métodos que pueden comprometer aún más nuestra propia seguridad, tal es el caso de cuando se utiliza la masilla en exceso y otros métodos que se usan en vehículos que en otros países prácticamente son ya pérdida total, es por esto que lo más recomendable es el reemplazo de las piezas como paneles o compuertas utilizando refacciones de la mejor calidad posible, habiendo dicho esto Autopartes Premier es uno de los pocos lugares que te ofrece un certificado de garantía de seguridad en sus refacciones, garantizando la seguridad que el repuesto te ofrece, seguridad que puede ser una gran diferencia en el momento indicado.